De repente, Rocket descubre que su creador no lo va a soltar, ni a él, ni a sus amigos, que son como él, unos animales que han sido torturados para que tengan cerebro humano y sigan siendo animales. Entonces, Rocket busca por el suelo de su celda la chatarra y entonces encuentra los pocos trozos. Crea una llave, se escapa él de su celda, suelta a sus amigos, pero al segundo que sale, su amiga Laila la mata de un disparo. ¿Quién? Su creador. Y le dice a Rocket, sabía que ibas a hacer algo como esto. ¡Vuelve a tu celda! Entonces, Rocket se resiste y, por consecuencia, le matan a sus otros dos amigos. Rocket se enfada un montón, se tira contra su creador, le empieza a dañar hasta que tenga la cara ensangrientada. Entonces, Rocket coge una nave y se va de ese planeta horrible buscando una vida mejor y la encuentra con los guardianes de la galaxia.